La semilla Hola, Pocoyón Hola ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla Tú sabes lo que se hace con una semilla, ¿verdad? ¿A poco yo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! Así, muy bien Estoy seguro de que dentro de poco Algo muy especial brotará de esa semilla Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti ¡Hola, Pajaroto! ¡Es una semilla muy bonita! ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! Ah, ¿ya estás mejor, Pocoyo? Porque hay algo que tengo que contarte Sí, se trata de tu semilla ¡Pajaroto! Bueno, no te enfades, Pocoyo Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo Mira, aquí está Lula ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada Tal vez, si le llamamos todos Consigamos despertarle ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! Menos mal Lula solo quería jugar Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla ¿A Pocoyo? ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pato! Pato, sé que parece un huevo Pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo Nadie podrá llevársela ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo Pocoyo Eli no quería aplastar tu flor Y ahora está atrapada en tu trampa ¡Oh, no, Lula! ¡Mirá! ¡Parecen... ¡Parecen más semillas! ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bravo por Pocoyo Y por supuesto ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El jardín ¡Hola, Pato! ¿Estás cuidando tu jardín? ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores! ¡Eso es! ¡Son flores! Voy a plantar ¿Vas a plantar flores, Pocoyo? Pato dice que si quieres plantar flores, antes tienes que leer el libro ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Planta! ¡Planta! ¡Es una planta! ¡Regadera! ¡Regadera! ¡Es una regadera! ¡Flores! ¡Flores! ¡Son flores! ¡Flores! ¡Para que crezca una flor, primero tienes que plantar una semilla con cuidado! Después, tienes que regarla ¡Un vaso con agua! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Vaya! También necesita luz ¡Bien hecho, Pato! Pocoyo, ¿no deberías cuidar mejor la semilla? ¡Mira, Pocoyo! ¡Está creciendo! ¡Adivina! ¡El animal! ¡Hola, Pocoyo! Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un león! ¡Un león! ¡Un león! Pato, ¿tu flor? Pocoyo quiere ver tu flor, Pato. ¡Flor mala! No, espera, Pocoyo. No es culpa de la flor. Pato te dijo que primero leyeras el libro. ¡Mejor así! ¿Podéis decirme lo que es? ¡Es una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Flores! ¡Lo conseguiste, Pocoyo! ¡Semilla! 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 ¡Una semilla! ¡Una semilla! ¡Una regadera! ¡Una regadera! ¡Una regadera! ¡Sol! ¡Sol! ¡El sol! ¡Planta! ¡Planta! ¡Una planta! Flor, flor, flor. Una flor. Jardín, jardín. Jardín. Un jardín. Hoy no es un día cualquiera. El sol luce con fuerza y hace mucho calor. Ahí está Eli en su hamaca. Nada como un abanico para mantenerse fresca. Hola, Eli. Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño. A Pocoyo le encantan los días calurosos. Probablemente está con Pato. Cuídate, Eli. Ahí está Pato. El calor no le sienta muy bien. Hola, Pato. ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento, Pato. ¿Eso es un no o es un...? Verás, Pato, no acabo de entenderte. Está bien, Pato. Está bien, Pato. Vale. Seguiré buscando. Disculpa las molestias. Me pregunto dónde estará Pocoyo. Por fin. Aquí está Pocoyo. Hola, Pocoyo. Hola, Lula. Hola. Mirad. Es la flor musical de Pocoyo. Flor. Música. Pocoyo es única en todo el mundo. Ya no queda agua, Pocoyo. Música. Sí, no estaría mal un poco de música. Sería muy agradable. Pero sin agua, tu flor musical ya no es musical. ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical? ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical de Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical? Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical de Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical? Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical. ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño para calmar el calor. Es una idea muy refrescante. Si algo le gusta a un elefante, es un buen baño. Oh, vaya, no hay agua Ay, adiós al baño de Eli, con las ganas que tenía Esa idea es genial, Pocoyo, tú sí que sabes Pero no deberíamos ver cómo está No hay agua Pocoyo ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos Y ahora no puede regar su flor No te preocupes, Pocoyo Seguro que alguien te ayuda Tienes muchos amigos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién está dispuesto a ayudarle? ¡El helicóptero! Ah, bien, eso ha estado muy bien Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Flor! ¡No es increíble! Con amigos, hasta la magia es posible ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 En la huerta ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Pero qué huerto tan bonito! Tenéis tomates, lechugas y... ¿eso qué es? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias, por supuesto! Este huerto tiene una pinta estupenda. ¡Zanahorias, por supuesto! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Plantar! ¡Plantar! ¡Eli está buscando plantar! ¡Es Pato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Más! 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 ¡Regar! ¡Pocoyo quiere que busques regar! ¡Mirad! ¡Pato está regando sus flores! ¡Gracias, Eli! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Los tomates! ¡Los tomates! ¡Se van! ¡Mirad! ¡Las lechugas se mueven! Por lo menos las zanahorias siguen ahí ¡Rápido! ¡Seguid a las hortalizas! ¡Seguid a las hortalizas! ¡Aww! Adivina el animal ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Eso es! ¡Una araña! ¡Esto es muy extraño! ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es una lechuga! ¿Y esto qué es? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Es una zanahoria! ¡Eso es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Mirad! ¡Es una hormiga! ¡Hay un montón de hormigas! Parece que nuestros pequeños amigos no querían quitaros las hortalizas Solo querían prepararos una ensalada Que, por cierto, está riquísima Soy un granjero Y tengo un huerto He plantado tomates Soy un granjero Y tengo un huerto He plantado lechugas Soy un granjero Y en mi huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas Tomate Lechuga Panahoria Huerto Semilla Remarera Es un granjero Y tiene un huerto He plantado tomates Es un granjero Y tiene un huerto He plantado lechugas Es un granjero Y tiene un huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas Hola, chicos ¿Qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado La merienda perfecta ¿Y cómo se hace? ¡Quieres y vais! ¡Ah, ya! Necesitamos fresivallas Un momento ¿Qué son las fresivallas? ¡Qué se vais! ¡Esa cosa es eso sí! ¡Ah! Una delicia Que solo se encuentra En el increíble bosque De fresivallas ¡Ajá! Así está mejor ¡Ajá! 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 ¡Qué se va ahí! ¡Suscríbete! ¡Creo que le caes bien, Pocoyo! ¡Suscríbete! Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. ¡Muy buen sitio para empezar! ¡Estas fresivallas sí que tienen buena pinta! ¡Flaaaat! Pero, Pocoyo, ¿para qué hemos venido al bosque? ¡Pato! ¡Cosro que sé que sí va a ir! ¡Cosro que sí! ¡Cosito! ¡Eso es! Trabajo en equipo. Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba. Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba. Pocoyo ha encontrado las mejores fresivas. ¡Qué bien! Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda. Pocoyo ha encontrado las mejores fresivas. Pocoyo ha encontrado las mejores fresivas. Pocoyo ha encontrado las mejores fresivas. La naturaleza es parte de ti. El planeta Tierra vamos a cuidar. Es importante es nuestro hogar. ¡Ay, el invierno! Pocoyo, Pato y Eli se lo pasan en grande montando en trineo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Pocoyo ha encontrado las mejores fresivas. ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? 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 ¡Guau! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Estoy en la cámara! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Estoy en la cámara! ¿Qué estará buscando? ¡Qué desorden! ¡Pero parece decidido a encontrarlo! ¡Ah, ya! ¡Vas a cortar un árbol para todos! ¡Pato, lo has conseguido! ¡Has encontrado un árbol de Navidad perfecto! ¿Todo listo para cortar? ¿Qué ocurre, Pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! ¡Parece que Pocoyo tiene una idea! ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? ¡Así que vas a usar semillas para plantar un árbol! ¡Ahora tenemos que esperar a que crezca! Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo ¡Ah! ¡Eli! ¿Tienes un plan? ¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Bravo! Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad ¿Y ahora qué? ¿Más lío? ¡Vaya lío que tenéis! ¡Ah! ¡Ya entiendo vuestro plan! ¡Muy ingenioso! Al final la Navidad siempre tiene algo mágico ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! La Pascua de Nina ¡Ay! ¡Qué bonito día de primavera! ¿Qué estarán haciendo Nina y Roberto ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Oita! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Un huevo de Pascua! ¡Esto es muy especial! Lo ha puesto el Conejo de Pascua y está hecho de delicioso chocolate ¡Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-P ¡Estás hambriento! Pato, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito. ¡Nina, créeme! ¡Los huevos de Pascua no tienen pollitos dentro! Pito, pi. ¡Pocoyo también ha encontrado un huevo de Pascua! ¿Pito, pi? ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Es mío! ¡Eh, aquí! ¡Ay, me temo que esto no acabará bien! Muy astuta, Nina, pero yo creo que... ¡Oh, no! ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Eli, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito y te pide que se lo dejes! Oh, no. ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Oh, no! Aquí vamos de nuevo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, parece que Nina se ha salido con la suya ¡Mirad! ¡El huevo se ha roto! ¡Y es de chocolate! ¡Eh, chicos! Creo que Nina quiere deciros algo ¡Los huevos! ¡Genial! ¡Ya todos tenéis vuestros huevos! ¡Pobre Nina! Esperaba encontrar un pollito ¡Pollitos! 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 Vaya día de verano, más caluroso ¡Pollito! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Montaña? ¡Eso es, Pocoyo! No, sería mejor ir a un sitio fresquito. Por ejemplo, a la montaña. Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Pato! Habéis llegado a la cima ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda como Pocoyo y Nina. ¡Ah! ¡Has encontrado los palos de la tienda! Pero... pero esos son palos de golf. Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyo y Nina te echan una mano. No te preocupes. ¡Mira, Pato! ¡Un regalo para ti! ¡A que es mágico! Al final, está siendo una acampada estupenda. Buenas noches a todos. ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Pocoyo, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Ya veo, Pocoyo! ¡Tienes una nueva amiga! Pocoyo, ¿sabes cómo se llama esta pequeña y delicada criatura? Pocoyo, ¿alguien puede ayudar a Pocoyo? Pocoyo, seguro que Pocoyo quiere saber cómo se llama. ¡Mariposa! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Eso es! ¡Una mariposa! ¡Mariposa! ¡La mariposa, Pocoyo! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Espera, Pocoyo! ¡Es mejor si... ¡Mariposa! Como te decía, Pocoyo, sería más fácil si... ¡Pocoyo! ¡Pocoyo, espera! ¡Y sí! ¡Mariposa! Aquí tenemos a Pato haciendo su tabla de ejercicios. ¡Mariposa! 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 ¡Pocoyo! Deberías intentar ser un poco mal. ¡Mariposa! ¡Mariposa! Silencioso. En fin. ¿Pero dónde se ha metido Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¿Dónde estabas? La mariposa se ha ido por allí. Un poco aturdida. ¡Vamos, Pato! ¡Sigamos a la mariposa! Ah, mirad a quien tenemos aquí Eli está durmiendo una de sus típicas siestas Mariposa Mariposa Pocoyo, me gustaría hacer una sugerencia Ah, ahí está Mariposa 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 ¿Sabes lo que Pajaroto quiere decir cuando hace? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué quiere decir Pajaroto cuando hace? ¡Sí, Pocoyo! ¡Cállate! ¡Exacto! ¡Bien hecho, Pocoyo! Significa silencio. Una idea magnífica. Precisamente era lo que yo intentaba sugerir antes cuando... Sí, perdón. Con tanto ruido hemos asustado a la mariposa. Eso es, Pocoyo. Si hay silencio, la mariposa no se asusta. ¡Bien hecho! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Oh, oh! Lo siento. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, Pocoyo! Una solución perfecta. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Has visto eso? ¿Sabes qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo que es? ¡Es la rueda! ¡Es la rueda vieja! ¡Exacto! Es una rueda vieja que alguien ha tirado. ¿Y eso? Parece un despertador roto. ¿Y qué vas a hacer con él, Pocoyo? ¡Ah, muy bien! ¡También a la basura! Bueno, ¿por qué no? ¡Más! ¿Más? Parece que Pajaroto también tiene cosas de las que quiere deshacerse. ¡Vaya! ¡Se han puesto de acuerdo! ¡Todos a tirar cosas! Limpiar puede ser también divertido. ¡Ah! ¡Qué gran alivio deshacernos de las cosas viejas! ¿Y tú, Valentina? ¡Oh, no! ¡Me temo que delante de tu casa han tirado un montón de basura! ¡Pato! ¡La basura se va a caer al mar! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene ese desayuno, Pulpo! ¡No me va, buen re! ¡Ya sé, Pulpo! ¡A nadie le gusta tomar huevos con basura! Y ahora, ¿cómo vais a conseguir deshaceros de todos esos desechos? ¡Increíble! ¡Más basura! Estoy de acuerdo, Pocoyo. A mí tampoco me gustaría que me lloviera basura del cielo. ¿A alguno de vosotros le gustaría tener un montón de basura en el área de juegos? ¡No! ¡No os gustaría! ¡Suprisa! ¡No! ¡Suscríbete! Pero, ¿qué tramas, Bocoyo? Ah, ya entiendo. Has decidido seguir a la basura para saber dónde va. ¡Buena idea! Parece que va en círculo. Porque se la siguen pasando de uno a otro. Tirarse la basura unos a otros no soluciona el problema, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Creo que Bocoyo tiene una idea para resolver el problema. ¡Qué ingenioso, Bocoyo! En lugar de lanzarse basura unos a otros, habéis conseguido reutilizar las cosas. ¡Bravo por Bocoyo! ¡Bravo por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pato, fotógrafo. ¡Hola, Bocoyo! ¡Hola, Eli, Pajarito! ¡Hola! ¿Qué estáis mirando todos? ¡Ah, fotos! ¡Qué bonitas! ¡Esa me gusta, Pajarito! Me pregunto quién las habrá hecho. ¡Ah, Pato, claro! Entonces tú has hecho esas fotografías tan bonitas. ¡Ay, perdona, Pato, no quiero interrumpirte! Se te ve muy ocupado. ¡Ajá! Parece que Pato tiene más fotos. Me pregunto de qué serán. ¡Vaya, más flores! ¡Qué sorpresa! Esto, Pato, dice que aún no habéis visto todas sus fotos de flores. ¡Muchas! ¡Muchas más fotos de flores! ¡Ya no más! Tal vez deberías fotografiar algo diferente, Pato. Quizá algo menos... menos florido. A ver, ¿alguno de vosotros puede sugerir a Pato qué o a quién puede fotografiar? ¡A sus amigos! ¡Amigos! ¡A Poco, yo, Eli, Pajarito! ¡Exacto! ¡A sus amigos! ¡Buena idea! ¡Todo tiene que estar perfecto! ¡Qué serios estáis todos! ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos qué hacer para que la foto sea más alegre? ¡Sonreír! ¡Tienen que sonreír! ¡Exacto! ¡Sonreír todos! ¡Corre, Pato! ¡Ponte tú también en la foto! ¡Ahora quietos! ¡Así no os mováis! ¡Se disparará enseguida! ¡Oh! ¡Vaya! Esta no es la foto que esperabas, ¿verdad, Pato? ¡Vamos, Pato, cálmate! Ya sabemos que esa foto no salió como querías, pero siempre puedes volver a intentarlo. ¡Ahora está perfecto! ¡Oh, parece que Eli olvidó algo! ¡Perfume, claro! ¡Quieres oler bien para salir en la foto! ¡Listos! ¡Oh, no! Bueno, Pato, ha sido mala suerte que el perfume haya hecho estornudar a Eli. ¿Lo vas a volver a intentar? ¡Así se hace! Parece que tus amigos se lo han pasado fenomenal haciendo muecas detrás de ti, Pato. A Pato no le gusta ninguna de estas fotos. ¡Vaya! Bueno, ahora todo debería ir bien porque no se ve a nadie que pueda estropearte la foto. Pobre Pato, estás enfadado, ¿verdad? Mira, Pato, aquí podrías sacar una foto sensacional, ¿no? ¡Y aquí otra! ¡Mira! ¡No! ¡Mira qué bonita! ¡No, no, no, bueno! Me temo que Pato ya no se cree que queráis posar en serio. ¿Cómo podéis ayudar a Pato para que sus fotos queden bien? ¡Una alfombra roja! Debe de ser un acontecimiento especial. ¿Por qué no echas un vistazo, Pato? ¡Una exposición de fotografía! ¡Qué bonitas fotos! ¡Mira! ¡Flores y amigos! ¡Vaya! ¡Esta es impresionante! ¡Sí, Pato! ¡Es una foto maravillosa! ¡Y la has hecho tú! ¿Podéis decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí! ¡Les gusta mucho! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por sus preciosas fotos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Mirad! ¡Pero si son Pato, Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Huevos de Pascua! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estáis pintando huevos de Pascua! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¿Te vas a la cama? ¡Entiendo! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Todos juntos! ¡Así mañana tendréis energía para seguir jugando con los huevos de Pascua! ¡Qué sueño! ¡Yo también me voy a descansar! ¡Ya es de día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Hace una mañana preciosa para continuar pintando huevos de Pascua! ¡Y los huevos...! ¡No están! ¡Han desaparecido! Pero ¿quién se los ha podido llevar? ¡Mirad! ¡Parece que Roberto ha encontrado algo! Son unas huellas misteriosas. Es una pista. Si las seguimos igual encontramos los huevos. ¡Pato mira! ¡Detrás de ti! ¡Creo que has encontrado al ladrón de huevos! ¡Pato dice que hay un conejo ladrón de huevos de Pascua! ¡Y ahí está! ¡Es que es un ladronzuelo muy amistoso! ¡Genial! ¡Un huevo de Pascua para Nina! ¡Venga, Pato! ¡No te enfades tanto! ¡Es solo un juego! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Parece una pista! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula, claro! ¡Seguro que ahí estará el siguiente huevo! ¡Vamos a buscarlo todos juntos! ¡Pato! ¿Pato? ¡Muy bien, Pato! ¡Has encontrado otro huevo de Pascua! ¡Nina! ¡Pocoyo! ¡Mirad! ¡Pato ha encontrado otro huevo de Pascua! ¡Pato! ¡Pato mira! ¡Pato mira! ¡Pocoyo ha rescatado su huevo! ¡Mirad, otra pista! ¡Pato! ¡Mirad, otra pista! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Valentina se ha comido el huevo de Pascua! ¡Pobre pato! ¡Un momento! ¡Es una nueva pista! ¿Alguno de vosotros podría decirle a Pato ¿Dónde está el huevo de Pascua? ¡El soplero, Pato! ¡Claro! ¡Ahí está, muy bien! ¡Por fin tienen todos su huevo de Pascua! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! La gran exposición Hola, Pocoyo Hola Eli tiene un cubo de pintura en la mano ¡Ah! Entiendo ¡Está pintando un cuadro! ¡Qué forma tan extraña de pintar! ¿Qué es eso? Un mono ¿Te parece que es un mono? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo si lo que oímos es un mono de verdad? ¡No! ¡Es un mono! ¡Es un pajarito! ¡Eso es! ¡No es un mono! ¡Es pajarito! Y también está pintando un cuadro ¡Excelente! ¡Oh! Pulpo también está pintando ¿Qué estás dibujando, Pulpo? ¡Eso es! Entiendo Todavía no lo sabes Pato ¿Vas a pintar tú un cuadro? Quizás sí, quizás no Bueno, supongo que Pato cree que pintar no es tan divertido ¡Ah! Es la hora de la gran exposición Mirad, Pajarito está pasando una bandeja con algo de comer ¡Qué bien! Y aquí está el cuadro de Eli ¿Qué te parece, Pocoyo? Precioso, una hora de arte Y este debe de ser el cuadro de Pajarito ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Estás intentando encontrar las palabras para describir el cuadro? Sí, por supuesto Vibrante, enérgico, dinámico Cuidado, Pajarito No hay que exagerar ¡Ah! Y aquí está el elaborado trabajo de Pulpo Pulpo, Pocoyo quiere saber qué es ¡Ah! Sí, 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 sí Ya, claro, 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 indudablemente Dice que es un garabato Y aquí tenemos el cuadro de Pajaroto Pato, ¿qué te parece, Pocoyo? Sincero, con esto Adormilado Pato, al final has decidido hacer un cuadro ¿Podemos verlo? Pato, Pato, ¿lo has pintado tú? ¿Qué? ¿Que hay más? Sí ¡No me lo puedo creer! ¿Y todavía tienes más? ¡Queremos verlos! ¿Pero los has pintado tú todos? No tengo palabras ¿Y podrías pintar un cuadro para nosotros ahora? Vamos, Pato A todos les encantaría verte pintar ¿No os gustaría ver a Pato pintar un cuadro? ¡Sí! ¡Pinta un cuadro! ¿No tienes los materiales adecuados? ¡No hay problema! Aquí tienes un estupendo lienzo en blanco ¿Tienes sed? Aquí tienes, Pato ¡Vamos, Pato! ¡Estamos preparados! ¡Sorpréndenos! ¡Oh, no! Pato Todos esos cuadros no son obra tuya, ¿verdad? De acuerdo Esto es lo que vamos a hacer Primero devuelves estos cuadros al lugar al que pertenecen ¡Muy bien! Y ahora, ya tienes un lienzo en blanco ¡Vamos, inténtalo! Pintar no es lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué se te da bien? ¡Las flores! Tienes razón, son preciosas ¿Por qué no las pintas? ¿No sabes? Bueno, no tienes por qué asustarte ¡Mira qué flor tan bonita ha dibujado Pocoyo! ¡Pato, lo has conseguido! ¡Has pintado un cuadro! ¡Y es muy bueno, ¿verdad? ¡Bien hecho, Pato! ¡No tengo palabras! ¿Has visto cómo merecía la pena? ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por probar cosas nuevas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Vamos de camping ¿Qué estáis haciendo? Una tienda de campaña Un saco de dormir Y una hamaca Camping ¡Ah, ya veos! ¡Váis de camping! ¡Estupendo! ¡Una linterna! Buena idea, pronto se hará de noche Eli también tiene una linterna Pato, ¿te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! La siesta de Pajaroto ¿Una hamaca! ¿Una hamaca? ¿Una tienda de campaña? ¡Tienda de campaña! ¿Un saco de dormir? ¡Un saco de dormir! ¡Adiós! ¡Un saco de dormir! En fin, buenas noches. ¡Ay, Pato, qué susto! ¡Aaah! Pocoyo, me has asustado. ¡Vaya, vaya! Sí que da miedo. Bueno, ya es hora de irse a dormir. ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? Pocoyo, Pato ha escuchado un ruido espeluznante. ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis, seguro que no es nada. ¡Menú de números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Dos plátanos. ¡Muy bien! Dos plátanos. ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides... dos piñas? ¡Pobre Pato! Dos piñas. Dos piñas. ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Dos! ¡Dos corazones! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Ya es de día, por fin! ¡Otra vez ese ruido! ¿Podéis decirle a nuestros amigos de dónde viene ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! ¡Oh, solo era Pajaroto! ¡Bueno, ya es hora de recoger todo! ¡Ha sido una noche muy larga! Tengo una tienda Tiene una hamaca Una linterna Acampada Junto a un árbol Bajo las estrellas Duerbo en mi saco Acampada ¡Viene! Mamaca 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 Gisterna Saco de dormir La, 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 la Acampada Acampada Hola, Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué planes tienes hoy? Sí Ya lo veo, Pocoyo Es brillante Es brillante No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata Tesoro ¡Tesoro! 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 Sorprendente Parece... Es una cerradura, Pocoyo Tesoro Prueba la llave Bueno, no es exactamente un tesoro Pero nunca había visto nada parecido ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro Perdón, pajaroto Sigue durmiendo ¡Tesoro! ¡Ya ves! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Ya ves! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Mira... ¡Otra cerradura! No sabía que aquí había un sótano ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro, Pato! ¡Parece un ascensor! ¡Vamos, mete la llave! ¡Wiii! ¡Wiii! Y, como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tesoro! ¡Mmm! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas. Mundos por explorar. Y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyo! Adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Gracias.